Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Oigan, me pasaron este chismecito. Fíjense que hasta le mandé mensajes a la chica que lo publicó para pedirle permiso, pero pues no me contestó el mensaje. Lo voy a subir. ¿Cómo puedes odiar a tu propia hermana porque a ella le va bien y a ti no? Eso quiere decir que eres una mierda de persona. ¿Qué onda, loquilla? ¿Qué onda, mami? ¿Cómo andas? Chido, ¿y tú? Mal, güey. Ando preocupada por mi carnala. ¿Por quién? ¿Por Lucero? Me la agarré a ergazos el sábado a las cuatro y la golpeé en la cabeza. ¿Por qué, güey? Pero ya no sé nada de ella porque no me contesta llamadas ni mensajes. Nada me contesta. Me cegó el coraje, me agarré primero a Sol y luego ella se metió a defenderla y le tocó más ojete. Neta, ¿pero qué te hicieron o qué? ¿Por qué las golpeaste? Me dio coraje ver que ella está con madre, que el vato que a ella le gusta la quiere un chingo y da la vida por ella. Y a mí me gusta ese vato, pero ellos dos se quieren, aunque está este con Álvaro. Está enamorada de este chavo. A ver, a ver. ¿Lucero tiene otro vato? Y a ti también te gusta. No seas mierda, olera. Eso no se hace entre hermanas. Al contrario, te debe de dar gusto, güey. De rato te sale algo chido a ti. Anda cocinando a un vato, güey. Y la hace muy feliz y ella a él. Entonces, ¿qué ves? ¿Te da coraje, olera? Sí me encanta un chingo, güey. Es con madre el vato y está bien guapo. No mames, Erika. Pinche ojete, por eso la golpeaste, mamona. Pues yo sé que no, güey. Pero me encanta, me enamoré de él cuando lo vi. Sé que estoy mal, pero a ella sí le saca de todo y se la lleva junto con las niñas. Y eso quiero yo para mí a la Versi, güey. No, güey. Estás bien culera. Me vale ver, güey. Ya sabes, pero andaba bien peda yo, güey. ¿Cómo no te partió tu madre lucero? Por pasada de ver. Pues sí me dio mis putazos, güey. Ando bien adolorida. Más fácil ella me metió un rodillazo, güey. Pero me da gusto haberme lapoteado. No, pues cada quien. Ya nada más me falta cogerme a su vato. Pues a ver si quiere. De que cae, cae a mis encantos. Nadie dice que no. Pues no creo, porque si no, no estuvieras tan ardida. Te vas a poner de su parte, ¿o qué, güey? Pues al chile, nomás lo que es. Mames, loquilla. Vas a ver que sí. Cuando lo tenga entre mis piernas, te mando hasta fotos, güey. Encantadora. A huevo. Fíjate de mamá, Cérica. Es tu hermana. Nunca me imaginé que le tuvieras tanto coraje a tu poroipa hermana. Vale, ves, güey. Ella me quita todo lo que yo quiero. ¿Qué te ha quitado? ¿El amor de tu mamá? Oh, güey. Ándale a mi mamá, a mis hijos. Todo lo que mi mamá le da debería ser para mí. Y ahora este vato. Pero el vato salía contigo. ¿O cómo la conoció? No, él la conoció primero a ella. Desde años anteriores está enamorado de ella. Ahí está. No seas mierda. Ella comenzó a salir y conocerlo más a fondo desde hace dos años. Y cuando me lo presentó, ella ya no estaba con Álvaro. Y está bien chulo el pelado. Muy atento con ella, que no le falta nada. Ni a ella ni a sus hijas. Él las quiere como si fueran hijas de él. Aunque él tenga hijas también. Pero siempre preocupándose por ella y las niñas. Y eso me gusta de él. Y pues ya es todo el chismecito como ve la hermana. ¡Qué envidiosa! Oigan, tapó los nombres porque, pues, como no me dijeron que sí lo podía subir. Pero como tampoco me dijeron que no. Pero mejor le tapo los nombres. Y se queda en chisme. Oigan, pues, con hermanas así, ¿pa qué quieres enemigas? Nada más con ella le basta. Bien, nada más. ¡Qué envidiosa! Y si sigue con esa mala leche, pues, menos le va a tocar un vato bien. Porque, pues, por mala leche.